La lectura del libro del Eclesiástico Hagamos el elogio de aquellos hombres ilustres que fueron nuestros padres. Ellos fueron misericordiosos y sus obras no se han olvidado. Se perpetúan en sus descendientes y estos son la rica herencia que ha dejado. Sus hijos siguen fieles a la alianza y sus nietos también gracias a ellos. Su gloria jamás se extinguirá. Sus cuerpos fueron sepultados en paz y su nombre durará eternamente. Que proclamen los pueblos su sabiduría y los alabe dignamente la asamblea. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará. A uno de tu linaje pondré sobre tu trono. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Porque el Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre, aquí viviré porque la deseo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Haré germinar el vigor de David. Enciendo una lámpara para mi ungido. A sus enemigos los vestiré de ignominia. Sobre él brillará mi diadema. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. El Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Pero dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Pero os aseguro, muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron. Y oír lo que vosotros, pero no lo oyeron. El Señor Dios le dará el trono de David su padre.